¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Dónde está la puerta?! ¡Por ahí, por ahí! Se ha empezado, ¿verdad? Sí, sí En casa es así, ¿no? Un poquito más fuerte ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, López? ¡Va! ¡Va! Tranquilo, López ¡Va! ¡En efecto! ¡Va! 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 Aquí está a la paleta, ¿verdad? Pero tía, que se pasa! ¡¿Qué?! ¡SeñORA! ¡Me cago en mi puta madre! Yo me voy, Nacho. ¿Dónde está la puerta? Por ahí, por ahí.